Hago este video porque me he enterado de tantas personas y además muchos de ustedes me han escrito por este canal de YouTube o por medio de mi Instagram, inclusive por muchos correos, que han invertido en estas famosas empresas Zappies y me han preguntado puntualmente respecto de si son empresas legales, por qué me piden dinero, por qué ofrecen rendimientos, a quién le piden dinero, se van a pelar con la lana, se van a ir con el dinero. O no se van a ir con el dinero. Bueno, este video muy corto, muy breve que estoy haciendo es para darles una luz respecto a la realidad y a la verdad de estas empresas, para que tú no caigas con defraudadores, para que tú no caigas con vendedores de humo que se publicitan en Instagram, que se publicitan en páginas web, en Facebook, por ejemplo. La próxima vez que tú veas una empresa que se hace llamar o que se llama o bueno, que tiene el régimen jurídico de Zappie y de CB y está levantando recursos de la gente en general ofreciendo rendimientos, no olvides de ver este video y no te olvides de las palabras que te voy a decir a continuación. Así es que sin más quiero mostrarte algunos elementos desde el punto de vista jurídico como abogado que soy para que te puedas dar cuenta tú de la realidad de cómo son las cosas en este país. Primero que nada te quiero decir que lo que estás viendo en la pantalla es la ley de instituciones de crédito o la ley bancaria, la que regula a los bancos. Los bancos son empresas particulares, puede que con inversión extranjera, que son las autorizadas por excelencia para captar tu dinero y el mío. Ahorro, inversiones, tú lo sabes muy bien. Cualquier banco sabes perfectamente que puede darte una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, puedes hacer una inversión ahí. Y además hay otras instituciones que ahorita te voy a platicar muy rápido, pero a ver, te quiero mostrar el artículo 103. 103 de la ley de instituciones de crédito. Y como puedes ver aquí, se habla de las prohibiciones, sanciones administrativas y delitos. El artículo 103, quiero que lo leas conmigo. Fíjate cómo dice que ninguna persona, ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional. ¿Cómo? Mediante la celebración de operaciones de 1. Depósito, 2. Préstamos, 3. Crédito, 4. Mutuo o cualquier otro. La ley no se complica. Cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, quedando obligado a cubrir el principal y en su caso los accesorios financieros de los recursos captados. ¿Qué significa esto? Que ninguna persona como tú mismo lo estás leyendo puede dedicarse a pedirle dinero a la gente con la promesa u obligación de que ese dinero lo va a trabajar, lo va a invertir, lo va a hacer lo que tú quieras y luego te lo va a regresar con un interés, premio, rendimiento o como sea. Esto es lo que está prohibido. Si una SAPI te lo está ofreciendo, te quiero decir que está en un ilícito, te quiero decir que está en una prohibición, que no digo yo, que estás leyendo tú en la ley de instituciones de crédito. ¿Quién sí lo puede hacer? Bueno, pues mira tú mismo. No te voy a mentir. Mira tú mismo la ley. Instituciones de crédito reguladas en la presente ley, o sea los bancos, emisoras del Registro Nacional de Valores, que son las empresas que cotizan en bolsa, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, perfectamente determinadas, entre otras establecidas aquí que tú puedes ver para no detenerme en el video. Ahora bien, te quiero mostrar otro artículo de esta misma ley de instituciones de crédito para que tú vayas con esas SAPIs que te piden dinero, supuestamente inversiones, te piden dinero, tú les muestres la ley de instituciones de crédito y les muestres el fundamento legal de por qué es ilícito pedirle dinero a la gente con retornos de inversión al público en general. Quiero que mires el artículo segundo de esta ley. Fíjate, artículo segundo. Nos vamos a ir al último párrafo. Para efectos de este artículo y del artículo 103, que es el que acabamos de leer, se entenderá que existe captación de recursos del público cuando, primero, se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación. Por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube. Sí, estas plataformas son medios masivos de comunicación. Persona indeterminada significa al público en general. Tú mismo puedes ver que está prohibido. O, inciso B, se obtengan o soliciten fondos de forma habitual o profesional. Si la empresa SAPI se dedica a esto, está en el ilícito, está infringiendo directamente este artículo. Ahora bien, te quiero mostrar la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad mexicana que regula y que se encarga de sancionar a este tipo de empresas que no están autorizadas para captar recursos. Mira, te quiero mostrar la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sector o en la parte sección que hacemos. Aquí te vas a ir a la parte que dice sectores y entidades. Si damos clic en sectores, te quiero mostrar en primera instancia lo siguiente. Aquí nada más está alentando un poquito el internet, pero ya, ya está aquí. Sí, sectores supervisados. Y quiero que lo veas tú mismo. Quiero que veas con cuidado la lista que aparece por parte del gobierno, de las empresas que pueden captar recursos. Y aquí puedes ver sociedades controladoras de grupos financieros, pero porque son sectores regulados por la Comisión. Instituciones de banca múltiple, banca de desarrollo, uniones de crédito, fondos de inversión, casas de bolsa. Como tú mismo puedes ver, no están las APIs en este apartado. No están las APIs en este apartado. Por eso te quiero decir muy puntualmente que no te dejes engañar por este tipo de empresas. Por otro lado, entidades que integran el sistema financiero mexicano. Si una SAPI te dice que puede captar recursos porque es promotora de inversión y porque es una entidad financiera o lo que tú quieras, muéstrale esta página. Muéstrales la ley de instituciones de crédito. Ve como la página dice. La comisión pone a tu disposición herramientas de consulta sobre las entidades bajo su supervisión y aquellas autorizadas para captar recursos del público. Por lo tanto, si no están aquí, no pueden captar. Vamos a ver. Por ejemplo, hay un padrón de entidades supervisadas que tú puedes apreciar aquí y tú las puedes buscar en esta misma página. Como te puedes dar cuenta, la puedes buscar de varias formas. Las puedes buscar, por ejemplo, por razón social, por nombre comercial, por sector. Incluso, fíjate, por ejemplo, aquí dice entidades autorizadas para captar. Y si le damos clic aquí, fíjate cómo aquí viene quién puede captar recursos. Bancos, banca de desarrollo, fondos de pago electrónico, financiamiento colectivo o crowdfunding, sociedades de modelos novedosos, sector de ahorro y crédito popular como Sofipos, cooperativas de ahorro y préstamo, Sofipos, Sofincos, perdón, que son sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, Sofipos, Sofincos también, uniones de crédito. Te preguntaría yo, ¿dónde están las APIs? Las APIs no pueden captar tu dinero. Lo estamos comprobando y lo estamos acreditando plenamente en las páginas de las autoridades para que tú no vuelvas a caer nunca en este tipo de estafadores y de defraudadores. ¿Qué pasa si tú te encuentras con alguien que está captando tu dinero, que quiere captar tu dinero? Bueno, en esta sección de aquí, incluso aquí aparece la página que es cnbb.gov.mx, diagonal páginas, diagonal tipos de consulta. En este apartado dice entidades o personas que realicen actividades de captación irregular. Tú puedes entrar a este ícono y te va a dar el área de quejas y denuncias. De tal suerte que inclusive de forma anónima puedes tú dar aquí, obviamente ellos no van a revelar tu nombre ni tus datos. Tú puedes poner aquí la queja y denunciar a las empresas que están captando tu dinero o que quieren captar tu dinero. Ve como aquí inclusive puedes subir, puedes describir las evidencias, puedes inclusive subir datos adjuntos con screenshots, por ejemplo, de su publicidad, de lo que hacen estas empresas totalmente irregulares. Y por último, te quiero mostrar esta ilustración para que te quede más claro todavía y no vuelvas a caer nunca con estas empresas. Captación ilegal, las SAPIs. ¿Qué pasa? A ver, sociedades anónimas promotoras de inversión. Primera pregunta, ¿las SAPIs pueden captar? La respuesta es que no. ¿Pueden ser autorizadas para captar? Solamente en algunos casos. Si la empresa SAPI que quiere tu dinero dice que puede captar, pídele sin excepción alguna la autorización por escrito de la Comisión Nacional Bancaria para que puedan captar. Y en ese caso deberán de ser, por ejemplo, o empresas de crowdfunding legalmente constituidas o wallets, por ejemplo, que sean constituidas como SAPIs de CB. Solamente en esos casos podríamos pensar, por ejemplo, que pueden captar recursos, pero tú le vas a pedir la autorización a esa empresa. Si no la tiene, te están defraudando. ¿Las SAPIs son diferentes a las S.A.s? En esencia son iguales. Imagínate, son iguales en esencia y solamente tienen muy sutiles diferencias que yo ya he explicado en este canal de YouTube. Por otro lado, ¿pueden pedir dinero al público? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Por último, quizá te preguntes, entonces, ¿para qué sirve una SAPI? ¿O para qué sí es legal utilizar una SAPI? Y la respuesta es muy sencilla. Para lo mismo que utilizarías una sociedad anónima, vas a utilizar una SAPI. Esto significa que la SAPI no es que se dedique a una actividad en específico. El hecho de que una empresa diga SAPI no me dice a mí a qué se dedica. Me dice ciertas normas internas que tiene, pero no me dice ni siquiera que es sector financiero. No me dice que es entidad financiera y no me dice a qué se está dedicando. Es decir, imagínate, una SAPI podría dedicarse a lo mismo que una SAPI. Una SAPI puede hacer la misma actividad, el mismo giro que una SAPI. La diferencia no está ahí. Entonces, si tú quieres crear una SAPI, lo puedes hacer. Lo que no podrás hacer será captar recursos del público. Y ya dijimos en este video lo que es la captación de recursos. Por ejemplo, ¿una SAPI podría ser una importadora? Sí. ¿Podría ser una comercializadora? También, pero también lo podría hacer una SAPI. Una SAPI puede ser un restaurante. También, una SAPI puede ser un restaurante. También, como lo puedes ver, el giro no tiene nada que ver con el régimen SAPI de CB. En términos muy genéricos, espero que este video te haya servido y, por favor, si tienes alguna duda, no tengas empacho, no tengas dudas en contactarme porque no quisiera escuchar que algún suscriptor de este canal fuera defraudado o esté dándole dinero a una SAPI a forma de captación de recursos totalmente ilegal. Sin mencionar que pudiera ser un fraude adicionalmente. Entonces, tú ya sabes muy bien no caer con empresas que suelen engañar a la gente y dando publicidad engañosa.